Si soy de amante, ¿por qué hoy me siento así? Soy muy fuerte, pero eso no importa, ya no Hay algo roto en mí, pues no todo hice bien Yo era fuerte, pero hoy creo que me romperé ¿Podrías creer? Que siempre deseo ser distinta a quien soy No puedo ver, ¿qué debo hacer para ser quien yo quise ser? Siempre a mí me dijeron qué hacer, qué decir Yo no sabía qué otra forma podía existir Y hoy perdida estoy y no sé lo que hacer La tierra se hunde y siento que voy a caer Podrías creer que siempre deseo ser distinta a quien soy No puedo ver, ¿qué debo hacer para ser quien yo quise ser? Para ser quien yo quise ser No puedo ver, ¿qué debo hacer para ser? ¡Nos vemos! La tierra se hunde Gracias por ver el video.